Allá en el cielo Pensando estaba en mis padres Mi pensamiento se elevó hasta el infinito Era un lugar con muchas flores Algo tan bello que en mi vida nunca he visto Aquí estaré, dicen mis padres Donde se encuentran muchos seres de los tuyos Te quedarás cuando sea tiempo Aquí en la tierra mucho daño hace el orgullo En este mundo no hay engaño Con gusto aceptas los designos de tu vida Todo ese amor No marca el tiempo Y la distancia a tu alcance es permitida Quisiera amar Más a mis padres Por ese amor yo vi la luz en este mundo Llevarle a Dios Con fe mi alma Darle las gracias por la estancia en este mundo ¡ metrics mucho! ¡ Sven draw ¡Suscríbete y activa la notificaciones! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete y activa la notificaciones! ¡Suscríbete y activa la Noticia!